Nosotros vamos a hacer una reunión el lunes a las 3 de la tarde en el Parque de la Vida con el punto de tratar de los, primero, en Barranca Hermano están no seguros del SOA de motos. Segundo, hay mucha delincuencia, están robando muchas motos. Tercero, están haciendo los atracos con casco cerrado. Y pedirle al señor alcalde también que refuerce más el pie de fuerza de seguridad y de policía, porque aquí estamos mal así. Cuando no es un atraco, es un asesinato, cuando no es un asesinato es un atraco. Oye, pero va mal, va mal, va a arrancar. La reunión es invitarlo a todos los compañeros y compañeros de motociclistas a las 3 de la tarde en el Parque de la Vida. 3 de la tarde, las 3 de la tarde en el Parque de la Vida. Es muy urgente esta reunión.